¡Gracias! No te va a pasar nada si me dices lo que necesito saber. ¿Dónde están las avanzadas peruanas o bolivianas? He dicho que no te pasará nada si hablas. ¿Dónde están? No sé, señor. No lo sé. Te doy la última oportunidad. Es mejor que me lo digas ahora y que no me hagas perder el tiempo. ¿Dónde? Se lo juro que no sé. ¿Quiere que se crea que ustedes necesitan todo ese charqui, el queso y todo ese aguardiente? ¡Párqueles! Señor, no. Yo no sé. Contaré a Jatrés. Es Faúndes, señor. ¿Quién es Faúndes? El montonero Faúndes. Es de Tangna. ¿Cuántos son? Como treinta, señor. ¿Tienen caballos? Caballos, sí. Y mulas. ¿Va a venir? Sí, señor. Va a venir hoy día, cuando el sol esté alto, señor. Le juro que le dije la verdad. ¡Levántate! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay que tender una emboscada a ese Faúndes. Será distinto andar a caballo por este desierto. ¿Qué diablos le pasa? ¿Le molestó algo, según parece, señor Gómez? Sí. ¿Y qué fue, teniente? Ver cómo le pegaban a un viejo. ¿Y qué habría hecho usted? Tal vez habría hablado sin pegarle. ¡Y tal vez los peruanos y los bolivianos van a ser derrotados sin dispararles! ¿Es eso lo que usted cree? No, señor. ¿Y qué quiere que hagamos, entonces? ¡Cuánto mierda va a entender que esto es una guerra! ¡Estoy haciendo esta guerra como usted! ¡Igual que usted! Entonces debería saber y quedarse tranquilo o explicar lo que quiere. ¡Se lo puedo explicar! Usted no tiene idea por qué está metido en esto. Yo sí. Y se lo explicaré siempre que no me griten. Hable, cagatita. No se olvide que soy chileno. Y que tengo tanto amor como usted por mi país. Los militares no son los únicos que defienden a Chile, ni son los que lo defienden mejor. La guerra comenzó porque los saliteros pidieron al gobierno que les defendieran a tiro sus minas. Hay chilenos en el salitre, señor Gómez. Banqueros. Aliados con los comerciantes extranjeros. Chilenos. ¿Usted cree que a ellos les importan los muertos de esta guerra? El dinero inglés y el alemán o el francés o el norteamericano encuentran siempre a quien corromper. Ya corrompieron a los peruanos y los arrastraron a esta guerra. Se trata de pelearse por nuestras riquezas, capitán. Ellos se quedan con el guano y el salitre. Pero los muertos los aportamos nosotros. ¿Es feliz siendo un socio de esa clase? ¿Sabe usted que las entregaremos ahora que somos vencedores de Tarapacá? Conteste, mi capitán. ¿Con qué se pagará a los rotos el sacrificio que han hecho? Bueno... No... no me venga a hablar de la bandera ahora. No es el caso. Saldremos de esta guerra mucho más pobres de lo que éramos, mi capitán. Usted y yo estaremos orgullosos y con justicia. Somos testigos de lo que es capaz nuestro pueblo. Ah, menos mal que reconoce algo. Sí, pero el dinero extranjero no es mi pueblo. Ni los ricos chilenos que se han aliado para provocar esta guerra son mi pueblo. Eso es política. No vale nada. Sí. Es política. ¿Por qué le molesta, mi capitán? Me molestan los políticos. ¿Sabe por qué? Porque están siempre detrás de las cosas. Mal frente. Usted seguramente se refiere al diputado Balmaceda, ¿no es eso? Que yo sepa, él está bien lejos de aquí, señor Gómez. Opinando seguramente. Criticando. Pero no aquí. Supongo que entre los muertos que aportaremos, según usted, no estará el diputado Balmaceda. Usted no sabe lo que dice. ¡Hago lo que debo hacer, teniente! ¡Agradezcame a mí el estar vivo todavía! ¡No le agradezco nada! Solo trato de hacerle ver que estamos metidos hasta el cogote en este lío. ¡Y que es usted el que debería! ¡Ya! Entiéndalo bien, mi capitán. Mientras haya en América un grupo de dictadores apoyados por militares corrompidos, el dinero extranjero siempre tendrá la posibilidad de emputesarnos. ¡Cállese! ¡Cállese, teniente! Sé muy bien lo que usted es. ¿No es masco un traidor? Sí, señor Gómez. Y además de traidor, es un cobarde. ¡Tratiéndase! Adelante. Aquí está la bandera, mi capitán. Nos conseguimos un trapo blanco.